Hoy vamos a preparar un sándwich de chicharrón peruano en casa. Normalmente se hace con tocino o panceta. A mí me gusta hacerlo mitad panceta, mitad pierna de cerdo. De esa manera no queda tan grasoso. Luego preparamos una salmuera, es decir, agua, sal y dejamos la carne remojando más o menos unas 4 horas. Pasadas las horas, retiramos el agua con sal y procedemos a la cocción. Vamos a cocinar la carne con algunos vegetales, en mi caso zanahoria, apio, cebolla y ajo. Todo esto lo ponemos a cocinar aproximadamente por una hora y media, dos horas o hasta el punto que metan un tenedor en la carne y entre y salga suave. Cuando falte poco para que el cerdo esté cocido, iniciamos la preparación de la salsa criolla. Cebolla, cilantro, tomate, limón. Picamos la cebolla roja en plumas bien delgadas. Picamos un tomate en cuadraditos pequeños. Picamos cilantro que quede bien pequeño también. Esto es súper sencillo. Mezclamos todo en un bol, echamos una pizca de sal, exprimimos unos cuantos limones y mezclamos todo unos cuantos segundos. Revisamos cómo va el cerdo. Retiramos el cerdo cuando ya esté listo. Luego vamos a poner el cerdo en una olla con aceite caliente para darle un golpe de fritura. Solo un poco para darle crocancia alrededor. Luego de unos minutos retiramos el cerdo que ya está crocante por fuera y procedemos a cortarlo. Vean esta delicia. Esto es un manjar crocante por fuera, blandito por adentro. Ahora vamos a armar nuestro sándwich. Normalmente en Perú lleva camote, pero para no complicarnos en Colombia lo vamos a hacer sin camote. Ponemos el chicharrón, trozos grandes, ponemos salsa criolla, cerramos el sándwich y ¡uf! Esto está buenazo. Y si le meten mi chimichurri, mejor aún. ¡Provecho!